Se encontró recientemente en un allanamiento al despacho del general Zúñiga su discurso como ya presidente del Estado, presidente de facto, presidente de golpe del Estado, como su gabinete ministerial. Ya estaba listo para asumir el mando. Así calificó la toma militar de Plaza Murillo del 26 de junio, el procurador general del Estado César Siles señaló que el ex comandante Juan José Zúñiga fue señalado por un grupo de los 22 aprendidos. En el caso... Ahora imputados están declarando que el señor Zúñiga los convocó y les sugirió realizar esta incursión golpista en contra de nuestro gobierno legal y constitucionalmente establecido. Afirmó que las investigaciones dan cuenta que este hecho tenía que derivar en un golpe de Estado, hipótesis luego de encontrar en el allanamiento a la oficina de Zúñiga el discurso y la lista de gabinete ministerial que lo acompañaría en caso de concretarse. Pero han habido otros imputados también que han declarado y vamos a mostrarles esas declaraciones. El comandante Segarra, el comandante Paulsen, otros militares están más bien fortaleciendo la teoría. Según hechos y documentos del general Zúñiga, en el proceso existe responsabilidad penal. Sin embargo, la justicia determinará acciones a tiempo de puntualizar que hubo intromisión de Argentina con Bolivia sobre este hecho. Es una total injerencia en la política boliviana, aplaudo la decisión rápida de nuestra canciller. Pero nadie puede irrumpir menos hacer injerencia en la política interna de un país, por más que sea un presidente.